¿Regreso al pasado? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Juan Carlos para el canal Jotos Semana y ya sabéis, el canal de Fútbol Manager en español y en habla hispana y hoy vamos a hacer un regreso al pasado, regreso al pasado, sí no es regreso al futuro, vamos a volver al pasado porque os voy a enseñar una base de datos que ha creado un creador de contenido que la verdad es que desde aquí es de agradecer porque se ha pasado varios años de trabajo creando una base de datos del año 2001-2002 es decir, una base retro que de luego pues está muy bien conseguida, está muy bien lograda ha utilizado la base de datos de Champions League Manager ha copiado los atributos del anterior Champions League Manager de temporada 2001-2002 y aquí vamos a poder encontrar a jugadores pues emblemáticos jugadores que a día de hoy no están en activo pero además es muy curioso porque podemos encontrar jugadores que han sido posteriormente auténticas, tres y las podemos encontrar cuando eran juveniles por ejemplo Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo o Leo Messi vamos a buscarlo, así que bueno pues nada, espero que te guste el vídeo de hoy a mí me ha encantado de luego verlo y bueno pues si es así que te suscribas al canal suscríbete, cada vez somos más y es gracias ni más ni menos que a vosotros vamos a hacerlo ya me he descargado una partida aquí os dejaré el enlace para que podáis descargar bien la base de datos, bien descargar una partida que es lo que he hecho yo para hacerlo más sencillo y más fácil y además he descargado también pues una foto de jugadores que a día de hoy pues no aparecen en Football Manager y bueno pues la tenéis ahí también para poder descargar el link en la descripción y bueno pues espero que si te des de ayuda como digo te suscribas al canal, vale a mí me parece muy interesante incluso me plantearía hacer una partida retro de la temporada 2001-2002 porque vamos a poder ver jugadores que son auténticas estrellas, vale vamos a pinchar aquí y todos estos equipos que vienen aquí o bueno, ligas son las que están actualizadas de la temporada 2001-2002, vale entre ellas por ejemplo vemos en la liga española que viene la liga Smart Bank y para mí una auténtica sorpresa y muy grata es que aparece aquí el Real Jaén yo soy de Jaén y bueno pues es el equipo de mi amore y aquí aparece el Real Jaén una temporada donde estuvo en segunda división y bueno pues es la temporada si os fijáis aquí por ejemplo la temporada del Atlético de Madrid en segunda división donde descendió el Atlético, vale pues es una partida interesante también ascender al Atlético de primera división y bueno pues volverlo a hacer grande y aquí por ejemplo nosotros vamos a coger al Real Jaén vemos aquí al Recreativo de Huelva vemos al Racing de Santander bueno pues al Jerez hay muchos equipos en segunda división que a 10 de hoy no están y bueno pues nosotros vamos a pinchar aquí y vamos a crear una partida con el Real Jaén me parece muy interesante, vale vamos a comenzar así y ¿qué jugadores te gustaría que miráramos? bueno pues tranquilos si os quedáis hasta el final vais a ver a Messi vais a ver a Cristiano vais a ver a Ibrahimov vamos a ver a Guardiola vamos a ver a Zidane vamos a ver a Simeone a todos los grandes jugadores que tú quisieras ver y la calidad que tenían, vale vamos a pinchar aquí aquí vemos la equipación del Real Jaén la verdad es que está bastante currada la base de datos desde aquí agradecer enormemente al creador ahora os lo dejaré en la link en la descripción para que podáis verlo y bueno pues aquí fijaros por ejemplo para mí es muy grato ver aquí a Chumilla ver a Aitor Tornavaca ver a Jeppe es decir estos jugadores pues que no están en el equipo ni mucho menos Chumilla ya pues hace varios años que se retiró por ejemplo como futbolista y bueno pues aquí viene lo que nos pide el equipo pero realmente ahora mismo lo que nos interesa es ni más ni menos que que ver a los jugadores que están aquí en activo ¿vale? por ejemplo si nos venimos a la Liga Smart Bank vamos a empezar por Atlético de Madrid ya que lo hemos nombrado anteriormente vamos a ver los jugadores que estaban en Atlético por ejemplo vamos a ver aquí a ver, a ver, a ver quién está por aquí vemos a Stankovic vemos a Luque veo por aquí a Colsa vamos a ver Aguilera por ejemplo bueno pues Carlos Aguilera bueno aquí ven la foto que se podría actualizar un poquito Santi Deña y veo por aquí a Germán Buzgos precisamente el que fue el segundo entrenador del Atlético de Madrid con Cosimeone aparece aquí Germán Buzgos esa foto también se puede actualizar un poquito su versión cuando tenía 32 años no a la actual pero bueno hay muchos jugadores que la foto la han actualizado ¿vale? sería interesante como digo llevar al club a primera división de nuevo vamos a irnos por ejemplo a ver pues ya me imagino que es lo que queréis a lo grande ver que es lo que había en ese momento yo voy a buscar al Deportivo de Agrunia porque me hace mucha ilusión porque tenemos una partida creada con el Deport y bueno pues me parece muy interesante ver al Deport en los mejores años por ejemplo esta temporada me parece que que está bastante arriba de hecho aquí veis que la temporada pasada acabó el segundo después de haber conquistado aquí la Liga esta temporada pues no sé si fue la temporada donde ganó la Copa del Rey bueno pues la Copa del Rey la temporada a ver ver click aquí bueno pues no lo sé el caso vamos a ver los jugadores por ejemplo vemos a Pandiani Walter Pandiani aquí lo veis la foto como digo es la que tenía en ese momento con 25 años veis los atributos que tenía vamos a buscar a Fran por ejemplo Jalminia hoy Jalminia me encantaba mira el brasileño que calidad técnica regate 3 20 técnica 20 retiro libre 20 bueno pues impresionante el brasileño Jalminia voy a ver por ejemplo a Fran nosotros tenemos en la actualidad a Fran como jefe de desarrollo juvenil en nuestro equipo con 31 años aquí lo veis queda el capitán del deportivo ahora mismo tenemos a su hijo a Nico con nosotros jugando con el Depor vale en segunda división B esperemos que algún año volvamos a verlo aquí en primera división vemos a Valerón por ejemplo aquí está Juan Carlos Valerón Roy Mackay que calidad el jugador holandés era un depredador del área un anotador nato desde luego siempre todo el balón que caía por ahí acaba en gol y bueno pues Mauro Silva por ejemplo impresionante el brasileño que jugador Donato bueno pues es que todos son jugadores que que han dejado sin pronta en en el Depor desde luego han dejado pues mucha calidad ahí y bueno pues grandes logros para el Deportivo de Colonia bueno pues no me voy a a quedar solamente con el Depor porque vamos a ver a todo vamos a ver a Cristiano vamos a ver a Messi vamos a ver a pues a Ibrahimovic por ejemplo vamos a ver ahora lo que había en el Barcelona vale vamos a ver lo que había en el Barcelona el Fútbol Club Barcelona aquí lo vamos a ver esta es la temporada aquí vemos a Xavi jovencísimo con 21 años Xavi bueno pues Xavi veo por aquí Alpito Bilardo por ejemplo 20 en cabeceo impresionante 18 en entrada 18 en marcaje voy a ver por aquí por ejemplo a Sergi el lateral izquierdo que bueno pues la verdad que era muy bueno Sergi Valjoan a mi me gustaba veo por aquí por ejemplo a Carles Pujol atención porque es defensa derecho no es ni central puede jugar como competente como defensa central aunque después sabemos que su carrera realmente la ha hecho como central pero aquí todavía era cuando era lateral vale recordaréis el derbi contra el Real Madrid donde marcó a Figo en la banda que lo hizo marcaje al hombre al hombre vemos por ejemplo aquí a Rivaldo Rivaldo brasileño para mi pues de lo mejorcito que he visto por el Barcelona me encantaba el brasileño 20 en regate 20 en técnica 20 en tiros lejanos 20 en tiros libres bueno pues ya sabéis esa chilena esa calidad técnica ese talento y esa rabia y determinación que tenía que bueno pues hacía que luchara partido tras partido desde luego Luis Enrique el actual seleccionador de España aquí lo veis polivalente desde luego no podemos decir que no puede jugar de todo menos de portero y bueno pues la verdad aquí lo veis con 31 años pues el jugador asturiano Patrick Kluiver 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 ahí lo diré bien bueno pues que jugador te gustaría que miráramos de luego déjame un comentario te gustaría hacer una partida con este a base retro de la temporada 2001-2002 quiseas que lo hiciéramos en el canal tú lo vas a hacer déjamelo en comentarios todo porque lo voy a leer todo vale y bueno pues nada si te gusta de luego todo esto suscríbete al canal eh suscríbete dale ahora mismo al botoncito venga venga vamos ahora a ver el Real Madrid vamos a ver lo que tiene el Madrid a ver que es lo que había por aquí en el Real Madrid por ejemplo eh vamos a ver el Real Madrid de Zinedine Zidane aquí lo tenemos Zinedine Zidane con 29 años fijaros que calidad pases 20 control de pelota regate técnicas tiros libres visión de juego talento bueno impresionante el jugador francés aquí en sus mejores años Zinedine Zidane eh vemos por ejemplo a Roberto Carlos el brasileño que también me encantaba con 28 años fijaros el físico que tenía Roberto Carlos los tiros libres con 19 tiros libres eh tiros lejanos de 19 también esa potencia que tenía el brasileño vemos por ejemplo aquí a Fernando Hierro Fernando Hierro aquí en el Real Madrid tiene que estar Raúl por aquí eh efectivamente Raúl Raúl González Blanco con 24 años eh 20 en remate bueno pues se le caían los goles a Raúl en ese momento eh Figo el jugador portugués fijaros Figo aquí con 28 años cuando salió del Barcelona esta es la segunda temporada de de los galácticos digamos cuando la primera temporada llegó Florentino fichó a Figo después eh fichó a Zinedine Zidane y luego ya llegaría Beckham llegaría Ronaldo eh pero bueno esta es la segunda temporada donde ya había llegado Figo y había llegado Zinedine Zidane eh vemos por ejemplo aquí a Guti Guti aquí lo tenéis con 24 años eh veo por aquí a Iker Casillas tiene que ser jovencísimo con 20 años fijaros Iker Casillas eh bueno pues si no recuerdo mal quizás esta sea la temporada donde el Madrid conquistó la Champions puede ser con ese gol de Zidane puede ser puede ser no lo sé eh así vamos a buscar al Valencia porque Valencia parece que esta temporada quizás fuera el campeón de Liga y si no era el campeón era de los mejores años del Valencia quizás la próxima temporada eh efectivamente Rafa Benítez por aquí vamos a ver eh al mejor Valencia esta la temporada donde quizás con Ayala puede ser que esté aquí Ayala eh era un central impresionante el que era el gol de cabeza o acordáis que le dio la Liga al Valencia de Rafa Benítez aquí lo veis cabeceo 18 el alcance de salto que tenía de 16 siendo no demasiado alto a mí me encantaba desde luego Roberto Fabián Ayala era para mí de los mejores centrales que había en el mundo eh Santiago Canizares de los mejores años que tenía Canizares este era el Valencia de llegar a la a la final de la Champions de conquistar la Liga etcétera etcétera fijaros 20 reflejos 17 en 1 contra 1 19 de colocación alcance de aéreo bueno pues su blocaje era impresionante de los mejores porteros que había junto a Oliver Kahn en aquel momento eh bueno pues que buscaremos por aquí vamos a Anglomar vemos a a Carboni Amadeo Carboni por ejemplo el jugador italiano eh veo por aquí vamos a ver es interesante eh John Quiero por aquí Juan Sánchez Mixta eh la Cobra Illie bueno pues aquí muy buenos jugadores que pasaron por la fila del Valencia vamos a ver que más podemos buscar eh vamos a ver lo que tenía el Sevilla por ejemplo en aquel momento el Sevilla vamos a ver lo que tenía el Sevilla no sé si estará Monchi aquí de portero no efectivamente ya Monchi no estaba estaba Notario estaba Freddy Olsen pero sí por ejemplo vemos una pareja de centrales que fue mítica que era la de Pablo Alfaro junto con Javi Navarro eh sabéis que no se caracterizaban precisamente por por no hacer poquita falta de luego eh bueno pues aquí vemos a Javi Navarro Pablo Alfaro ya vemos aquí a ver si hay un jugador eh por ahí vemos a Loren Moisés eh es que es que gusta ver todo esto Francisco por ejemplo que fue después entrenado del Jaén precisamente me acuerdo eh vamos a ver que tiene el Betis por ejemplo el Real Betis este es el año que acaba de ascender a primera división eh vemos a Tony Pratt vemos a vamos a ver así a Joaquín aquí sería jovencísimo con 19 años vemos a Joaquín eh siendo seguido por muchísimo aquí Ponteo el Real Madrid por ahí el Liverpool hemos visto de Nilsson el brasileño bueno pues aquí veis historia de la liga española desde luego eh tantos jugadores vámonos a un poquito más internacional a ver qué es lo que había por ahí internacional aunque antes quiero ver eh por entrenadores grandes entrenadores que han sido pues eh ahora mismo ves jugadores a ver cómo vemos la versión de jugador por ejemplo voy a ver eh Guardiola Guardiola atención porque me parece efectivamente Pé Guardiola lo tenemos como agente libre fijaros Pé Guardiola hubo un año donde se marchó libre del Barcelona este año acabó jugando en el Brescia si no recuerdo más con Roberto Baggio que lo vamos a buscar ahora después también al jugador italiano y se marchó gratis eh y jugó una temporada en el Brescia después acabó jugando en la Roma etcétera etcétera vale pero esta temporada se marchó y era un mega crack en ese momento cuando se marchó del Barcelona y pues acabó jugando después en el Brescia después marchó a Roma tuvo un problema ahí de dopaje de doping y demás pero la verdad que fijaros Julen Guerrero estoy viendo por aquí la sección española por ejemplo Julen Guerrero fijaros los jugadores del Atleti Bilbao que está aquí todavía vamos a ver que es lo que había en la sección española por ejemplo es que esto yo lo voy viendo un poquito así porque es lo que estoy viendo con vosotros y la verdad es que me encanta ver esta base de datos por ejemplo vemos en la sección española que está bueno pues Santiago Canizares Paco Gémez por ejemplo que ahora mismo es entrenador que estaba en la Zaragoza veo aquí en la selección bueno Gaisca Mendieta que en ese momento pues era probablemente se dio el fichaje de la Lazio en este momento cuando fue el jugador más caro de la historia de España efectivamente se marchó a la Lazio y fijaros que era impresionante 20 en penaltis 20 en saques de esquina 20 en tiros lejanos 20 en liderazgo 20 en determinación tengo que deciros que todos esos tributos son los que tienen ni más ni menos que el Champions League de aquel tiempo de la temporada 2001 2002 y bueno pues aquí tienen la posibilidad de incorporar a todos estos jugadores vale vamos a ver que más había por aquí en la selección bueno Vicente Pedro Muniti bueno pues aquí veis a Pedro Muniti por ejemplo que estaba ya en el Madrid Fran Sergio que también era buen jugador en aquel momento del Deportivo de Corunia Miche Salgado que ya había salido del Celta estaba ya en el Madrid seguido por Arsenal de Manchester United bueno pues Jorge Molina también santo y seño de José Molina perdón del Deportivo de Corunia bueno pues vamos a ver que es lo que había por ejemplo en fútbol internacional hemos dicho que vamos a buscar a Baggio vamos a buscar al jugador italiano Roberto Baggio que estaba en el Brescia aquí lo tenéis que calidad técnica tenía Roberto Baggio 34 años pero es que era impresionante le veía hacer jugadas que a poquitos jugadores se le podía ver Roberto Baggio vámonos ahora por ejemplo a ver al Milan el Milan que sería en este momento de Paolo Maldini de pues vamos a buscar a grandísimos jugadores aquí que habían en el Milan por ejemplo Paolo Maldini aquí nosotros tenemos en nuestra partida que tenemos con Ilas de Milan a Daniel Maldini a Paolo Maldini precisamente lo tenemos como director deportivo bueno pues si no has visto la serie te recomiendo que la veas y que te suscribas al canal también para poderlo ver y aquí vemos que podemos fichar a Paolo Maldini tiene 33 años aquí todavía y bueno pues aquí Udo ya fue después campeón de Champions y después me parece sí efectivamente Rui Costa el jugador portugués aquí lo vemos enorme calidad que tenía el jugador portugués Rui Costa José Mari José Mari que sabéis que salió pues aquí lo veis del Atlético de Madrid bueno de Sevilla Atlético de Madrid y después se marchó al Milan ya sabéis que después fue una larga carrera pasó por Villarreal bueno pues el Betis también creo que si no recuerdo mal vámonos a la Roma por aquí tiene que estar uno de mis jugadores fetiche os voy a enseñar bueno aquí está Cafú ahora lo miraremos vemos a Sun Sao también que ahora lo miraremos pero para mí Gabriel Batistuta es uno de mis jugadores fetiches como digo el jugador argentino que tenía una racha con el gol que nunca se acababa siempre anotaba gol sabéis que pasó muchos años en la Fiorentina y fijaros que llegó ya pues mayorcito a la Roma pero es que era impresionante quedó máximo goleador de la liga italiana vamos a ver a Francesco Totti en sus mejores años aquí lo veis es que era impresionante el italiano 24 años vamos a ver aquí a Sun Sao que después marchó al Betis que tenía un golpeo de pelota a balón parado impresionante vemos tiros libres 17 tiros lejanos 17 vamos a ver por aquí a Panucci vemos a Cafú el brasileño que también era de los mejores laterales derechos del mundo de la historia de luego puede ser uno de los mejores Cafú pero vamos a buscar también a jugadores que a día de hoy pues vamos a buscar a Ronaldo por ejemplo ¿qué os parece si nos vamos a a buscar a Ronaldo Nazario? Ronaldo Ronaldo Nazario que estaba aquí en el Inter esta foto podría cambiar la que es ahora mismo el actual presidente del Real Valladolid pero bueno lo podrían cambiar pero bueno aquí no tenía 24 años ni mucho menos aquí veis el talento era innato la técnica el remate bueno pues puede incorporar de nuevo a Ronaldo aquí tenía problemas de lesiones ya he visto que el físico era un poquito inferior y es que tenía algún problema ya de lesiones había aumentado algo de peso y bueno pues aquí tenéis a Ronaldo aunque fue impresionante hasta que se retiró porque es que era el máximo goleador temporada a temporada daba igual el peso que tuviera podemos buscar por ejemplo a David Beckham vamos a buscar al jugador inglés que era pues de muy buen nivel sobre todo balón parado que ve los tiros libres a 20 estaba jugando en Manchester United aquí lo veis con una valoración de 31 millones pases 20 centros 20 visión de juego sacrificio bueno pues era impresionante vamos a buscar porque es que en Manchester United a ver si hubiera algún jugador más así impresionante para poder buscar vemos a Lauren Blanc que ya sabéis que ahora mismo es entrenador Fabian Barthes Roy King Ruth Van Nistelrooy el jugador holandés que tenía también tenía una suciedad con el gol impresionante Ruth Van Nistelrooy quedate hasta el final porque vas a ver a Messi vas a ver a Cristiano eh atención Verón bueno pues es que es impresionante todo esto yo voy a ir al Arsenal porque voy a ver a uno de mis jugadores también que me encantaba en su momento que era Thierry Henry el jugador francés aquí lo veis con 23 años tan solo muy jovencito eh hacía poco que había salido de la Juventus y ya empezaba a sentarse en el Arsenal aquí veis ya un par de temporadas con buen nivel y bueno pues después ya fue pues probablemente el mejor jugador de la historia del Arsenal puede ser Thierry Henry eh Denis Verkan aquí lo vemos el jugador holandés sabéis que tiene tenía en su momento un contrato firmado para no poder viajar en avión era un jugador que tuvo un problema de miedo al avión y él los partidos que jugaba en Copa de Europa en aquel momento tenía que viajar en coche o viajar en barco vale vamos a ver por ejemplo a Patrick Beira el jugador francés que también era pues impresionante en medio del campo eh vamos a ver por ejemplo al City al City de aquel momento como era el City en aquel momento porque os va a sorprender porque los que no lo conozcáis el City antes de la llegada del jeque pues vais a ver que los jugadores eran ni mucho menos era lo que había hoy en día si mirad los nombres realmente veis que ninguno es una gran estresa probablemente muchos no conozcamos ningún jugador de los que hay aquí voy a buscar a ver el que más me suena puede ser eh Paulo Guanchope eh el cortarricense eh bueno pues tenía muy buen talento pero realmente pues si tenemos que ver comparar con el día de hoy lo que es el Manchester City es que no es ni parecido Craig Philly también en este momento era un jugador que estaban emergiendo en el fútbol pero la verdad es que no es ni parecido de lo que hay a día de hoy en el City y aquí pues precisamente está ahora mismo no está ni en la Premier eh no está ni en Premier eh vamos a ver a ver que tenemos por aquí voy a buscar a grandes jugadores vamos a buscar a Ibra que os parece Ibra porque esto os va a sorprender Zlatan Ibrahimovic aquí está está en el Aya con 19 años tan solo puedes fichar a Zlatan Zlatan con 20 en control con 18 en penalti 17 en regate técnica 18 bueno pues impresionante con 19 años tan solo eh jugador que estaba en ese momento en el Aya prometía muchísimo cobraba tan solo 37.000 fijaros lo que cobraba te dejo la opción de reescribir la historia si tú piensas reescribir la historia suscríbete al canal porque esto me parece que merece la pena fichar a Ibra con 19 años quien lo pudiera hacer eh fijaros que acaba de llegar a Imbro del Malmoe eh y bueno pues en el Aya su primera temporada todavía no había debutado ni con el Aya eh vamos a ver el Aya porque seguramente tendrán aquí jugadores que sean interesantes eh que después habrán tenido un pasado pues fijaros Mido el jugador que después pasó por el Celta de Vigo aquí lo tenéis con 18 años el Egipcio eh Van der Baer con 18 años también vemos por aquí a Christian Chibu con 20 años eh bueno pues vamos a buscar al Chelsea a ver lo que había en el Chelsea vamos al Chelsea y aquí lo entrenaba Claudio Ranieri veo por ejemplo a Winston Bogarde que sabéis que pasó por el Barcelona eh vamos a ver a a Gianfranco Zola eh el italiano tenía mucha calidad eh Gutjonsen antes de que fichara por el Barcelona cuando solo 22 años fijaros tenía un 16 en remate no apuntaba mal Gutjonsen eh Zenden que también pasó por el Barcelona eh Frank Lampard vamos a ver a Lampard con 23 años fijaros que oportunidad de fichar a Lampard con 23 años eh bueno pues Emmanuel Petit eh Desely John Terry Albert Ferrer por ejemplo aquí lo vemos el jugador español eh bueno pues por ejemplo podemos fichar a un jugador interesante vamos a buscar por ejemplo a Courtois a ver si estaba Courtois a ver creo que es así no no aparece Courtois vamos a buscar a a ver hemos buscado a Batituta Ballio Guardiola ya la hemos buscado Guardiola como habéis visto era jugador que estaba libre vale lo enseño por aquí jugador libre que lo puedes fichar vamos a buscar por ejemplo a a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo quien queréis buscar primero vamos a buscar a Cristiano Cristiano Ronaldo buscamos a Cristiano y aquí está con contrato juvenil del Sporting de Lisboa fijaros ese 20 en recuperación física 20 en talento con 16 años tan solo y regate 15 control de pelota técnica podría intentar contratarlo si pinchamos aquí no creo que quiera venir al Rajaén está en el Sporting de Lisboa es normal pero a lo mejor con primera división española podría ficharlo perfectamente o con un equipo pues importante puedes incorporarlo pagándole solamente un traspaso modestito vamos a ver porque voy a buscar ya me salta la curiosidad vamos a buscar a Leo Messi ¿estará Messi? vamos a buscar a Leo Messi Lionel Messi fijaros Lionel Messi lo tenemos aquí con contrato juvenil 14 años tan solo yo pienso que ha colocado a Messi porque Messi no debería aparecer creo yo talento 20 18 en determinación digo que no debería aparecer porque los jugadores menos de 16 años normalmente no aparecen en el Football Manager pero bueno aquí han colocado a Lionel Messi vamos a intentar contratar a ver si podemos contratar a Leo Messi para el Rajaén bueno pues de momento parece que acepta futura promesa ¿os gustaría contratar a Leo Messi para el Rajaén? por favor suscribiros todos ¿qué os parecería? reescribir la historia de esta manera ¿qué podría ser el Rajaén con Leo Messi? bueno pues si quieres verlo suscríbete al canal déjame comentarios y déjame que queráis que creamos la partida y la creamos ¿vale? pero sobre todo suscríbete vamos a ver nos piden una prima que podríamos pagar incluso porque vemos que el Rajaén en segunda división podría pagar esa prima y vamos a intentar que se viniera que no nos renueve por el Barcelona vamos a meterle una cláusula importante y podría venirse Leo Messi con nosotros ¿metemos 120 millones de cláusulas? venga vamos a metérselo a ver se vendría Leo Messi con nosotros con el Rajaén reescribiendo la historia ¿qué os parece? que es que es impresionante reescribir la historia que Leo Messi viniera al Rajaén bueno pues podría ser impresionante esto podríamos buscar así a enormes jugadores ya digo Iván Helguera por ahí lo veo Fernando Hierro bueno pues ya digo enormes jugadores podemos irnos a España a seleccionar su 21 a ver lo que hay por aquí vemos a Pavón vemos a a a Ser del Horno Borja Uviña Fran Jeste por ejemplo vamos a ver a Jeste por ejemplo del Bilbao voy a irme al Celta de Vigo porque me parece que aquí tiene que haber jugadores también muy interesantes el Celta en aquel momento era un jugador un equipo bastante puntero y vamos a ver por ejemplo lo que tenía el Celta de Vigo por ejemplo vemos a a Pinto que después fue portero del Barcelona vamos a ver que estaba aquí Silviño que también fue después lateral del Barcelona con 18 en centro Borja Uviña como vemos vemos a a Valeri Karpin el jugador ruso que aquí los rusos eran impresionantes con Karpin y con Mostovoy vamos a ver también a Mostovoy estos años del Celta fueron los mejores años del Celta vamos a ver si está por aquí Mostovoy veo a Catania que también era muy buen jugador era un goleador impresionante Catania Gustavo López jugador argentino también de muy buen nivel un regate increíble por la banda yo digo estos son los mejores años del Celta Cáceres sabéis que tuvo después un artelcado ahí bueno pues donde perdió el ojo etcétera Wagner no veo por aquí a Mostovoy aquí está es que creo que no se escribió así Mostovoy creo que podría ser que acabara en I en I latina puede ser no sé si estoy confundido o no regate 20 vemos técnica tiros libres bueno pues el ruso Mostovoy vamos a ver la Real Sociedad a ver lo que había en la Real Sociedad vemos por aquí a Xavi Alonso ¿puedes fichar a Xavi Alonso con 19 años? es que esto es impresionante la oportunidad que tiene ahora mismo seguido por Arsenal y Manchester United después miraría al Liverpool finalmente Xavi Alonso pues bueno pues oportunidad de reescribir como digo la historia así pues muy reseñable de la Real por aquí vemos a a ver López Recarte Idiáquez Aramburu Javi de Pedro que calidad tenía también en su zurda Javi de Pedro voy a buscar a Tristán porque también parece que el jugador lo merecía Diego Tristán estaba en el Deportivo Agrunia regate de 20 tiene una calidad vuelvo otra vez a mi Deport voy a volver a buscar a Mackay porque Mackay Roy Mackay aquí lo tenéis es que el jugador es que era impresionante Roy Mackay pues quien más Deportivo a la vez que también tuvo unos años ahí importantes Deportivo a la vez Jordi Cruyff aquí tenemos a Jordi Cruyff Iván Alonso también el jugador uruguayo que fue un jugador bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar un poquito enseñaros por aquí a los jugadores que pues que estaban en aquel momento en el equipo en los equipos Pierluigi Querubino que estaba aquí en el Tenerife bueno muchos jugadores que nos traen muchísimos recuerdos a todos espero que te esté gustando el vídeo si es así suscríbete porque esto es impresionante vamos a ver el Málaga aquí el Málaga con Sandro aquí tenéis a Sandro el medio centro Deli Valdés el jugador panameño bueno pues nada espero que te haya gustado el vídeo de hoy si es así suscríbete al canal y nada pues nos vemos en la próxima adiós escríbeme en el comentario adiós